Le vamos a dar paso a nuestro invitado del día de hoy. Me complace presentarlo porque realmente es un putumayense ejemplar, estudioso. Les decía que es el que más conoce de inteligencia artificial en el putumayo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle paso para que él mismo haga su presentación. Ingeniero Johnny, qué gusto tenerlo por acá. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. A ti, gracias por la invitación, Leonel. Y a todos los que están conectados. Y pienso que también lo podrán ver en la grabación que pueda quedar. Mi nombre es Johnny Cerón. Yo soy un putumayense más. Yo me defino como un campesino. Yo tengo familia en Santa Lucía, Putumayo, de las personas que sembré yuca, plátano. Y por allá, en ese territorio, dije, no, yo quiero estudiar, quiero ser alguien. Y me dediqué a estudiar. Primero estudié en el colegio Piedroce. Después empecé a estudiar ingeniería de sistemas. Hice una especialización, una maestría. Y el año pasado acabé un doctorado en ingeniería. Actualmente, actualmente trabajo como docente en el Instituto Tecnológico del Putumayo. Perfecto. Bueno, yo vengo siguiendo desde hace algún tiempo y veo que usted está a la vanguardia, digámoslo así, o estudiando este tema de la inteligencia artificial, creando software, porque también es programador, y haciendo cosas muy relevantes, ¿no? Que, como lo manifestaba alguien, en alguna charla que tuvimos el día de ayer, justamente, en una entrevista, me decía, es raro que por allá en los frincones del país haya gente hablando de inteligencia artificial. Entonces, me gustaría saber cuál ha sido ese proceso que usted está haciendo, incluso desde la institución, ingeniero. Cuéntenos un poquito de eso que está haciendo y ahondar, básicamente, en esa retrospectiva histórica, desde dónde viene este tema de la inteligencia artificial. Gracias. Realmente, la inteligencia artificial, para muchas personas esto es nuevo, pero realmente esto viene por allá desde 1840. Hay una mujer, Ada Lovelange, que fue la creadora de los algoritmos, con los que uno programa y hace software, hace juegos, crea, inventa cosas. De allí podemos destacar también fechas como en 1950, Alan Turing. Alan Turing creó el test de Turing, y ese test consistía en que si uno podía hablar con una máquina y chatear con una máquina, entonces, si yo lograba pensar de que estaba realmente hablando era con otra persona y no con una máquina, se estaba hablando de inteligencia artificial. El nombre como tal, la inteligencia artificial, viene de John McCarthy, 1956, en un evento que hubo. Por allá en 1967, en el MIT, se creó un software llamado ELISA, donde uno podía chatear con ese software en la parte de psicología. De allí viene algo que se llama la zona oscura, o la hora de invierno de la inteligencia artificial, que fue aproximadamente entre los 70s y los 80s. Ya en los 90s, 1997, para ser exactos, IBM construyó una supermáquina, no un computador, sino una supercomputadora, que la programó para que jugara ajedrez. Fue tanto esa programación tan bien hecha que compitió con el famoso ruso Gary Kasparov y le ganó. Se fueron a, me acuerdo, se fueron a seis partidas y le ganó cuatro de seis. Entonces, de allí el mundo ya como que volteó a ver y dijo, de pronto aquí hay algo, aquí hay algo interesante. Y fechas por destacar, aproximándonos en el 2011, sale IBM nuevamente, saca una supercomputadora llamada Watson para verificar enfermedades, para verificar el cáncer. Por allá en el 2016, Google se hizo su apunte también con una supercomputadora AlphaGo, que ganó unas competencias de preguntas llamadas Leopardi. Y ya realmente explota esto de la inteligencia artificial en el 2000, el año pasado, en el 2022, con una palabra que todo el mundo o la mayoría de los que están escuchando, creo que ya la, por lo menos la han escuchado o la han cacharreado, que es ChatGPT. Desde allí viene una revolución grande y la gente volteó a ver a la inteligencia artificial y eso es lo que nosotros hacemos en la universidad. De hecho, yo dirijo dos materias, una que se llama Industrias 4.0 y otra que se llama Inteligencia Artificial, donde trabajamos todos estos temas. Las personas que están conectadas, por aquí, Dubert dice que la calculadora podría considerarse como la primera inteligencia artificial. Y es cierto, sí. De hecho, cuando apareció la calculadora, fue todo un acontecimiento, ingeniero. Claro, a ver, pero tengamos en cuenta algo. Han habido, a través de la historia, puntos que hay que tener en cuenta. Por lo menos, si hablamos de la revolución industrial, la 1, la 2 y la 3, y que en este momento estamos en la revolución industrial 4, que es todo lo que tiene que ver con los drones, que tiene que ver con blockchain, que tiene que ver con inteligencia artificial, Entonces, para decir si una calculadora es o no es inteligencia artificial, debemos partir del concepto de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es, quiero explicar de una manera sencilla. Nosotros los humanos tenemos una inteligencia que somos capaces de hacer cosas, de construir, de analizar. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero sucede que la inteligencia artificial también las puede hacer. También puede procesar, también puede crear, también puede construir, pero la inteligencia artificial se sigue alimentando de la misma información que ella procesa. Por eso, para llegar a decir de que una calculadora es una inteligencia artificial, falta un detalle. La calculadora es una máquina que procesa números, que produce grandes números, porque yo multiplico un número grande por otro, y divido, y hago raíz cuadrada. Pero el problema de la calculadora es que no se retroalimenta, para seguir la calculadora, ella misma poder seguir a otro nivel. Entonces, si vamos a ese concepto, no podríamos decir que la calculadora en sí es inteligencia artificial, a pesar de que procesan, que procesan grandes, grandes números. O sea, que la inteligencia artificial es una iteración automática, se puede decir. Sí, sí, ella misma. Un lenguaje de programación. Sí, ella misma se va retroalimentando con la información que se le va escribiendo. De hecho, si hablamos un poquito de ChatGPT, sucede que yo puedo dialogar con él. Y mire, que cada vez que usted dialoga con la inteligencia artificial, usted le está dando más información, más datos, y ella se sigue retroalimentando de la misma información que nosotros le vamos dando. Entonces, ahí hay una diferencia que hay que tener en cuenta. Con eso, se podría decir que, hablemoslo así, ese monstruo lo creamos entre todos. Con toda la información que nosotros hemos ido almacenando en la red, desde la aparición de la Internet. Totalmente, totalmente. Cada vez que entramos a un software para crear imágenes y nosotros creamos imágenes con inteligencia artificial, la estamos retroalimentando. Porque a veces hay personas que crean imágenes que ni siquiera la inteligencia artificial en la base de datos la tiene. Entonces, va construyendo, se va alimentando esa base de datos con más, imagínese, millones de personas creando imágenes. Son millones de datos que se van alimentando para seguir construyendo algo más grande. Eso es lo interesante de la inteligencia artificial. Claro, de ahí viene la palabra inteligencia. O sea, porque supuestamente, sí, ¿para usted es un nombre bien dado o debería tener otro nombre? Lo que pasa es que la inteligencia artificial se divide en dos. Está la inteligencia artificial blanda, que es la que se especialista en temas específicos. Ejemplo, hay inteligencia artificial para construir imágenes, hay inteligencia artificial para construir videos, hay inteligencia artificial para construir sonido, ¿sí? Y también está la inteligencia artificial dura, que es esa inteligencia artificial donde la misma inteligencia artificial puede hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces, claro, alguien me decía eso de inteligencia, porque a la larga, a la larga, realmente son procesos matemáticos los que pasan dentro de un computador. O sea, no es que haya ya un cerebro conectado, sino son solo procesos matemáticos que son los que se van generando para llegar a producir todo lo que le digo, o sea, toda la multimedia. En este momento ya se puede producir por medio de inteligencia artificial la multimedia, lo que es el audio, el video, el sonido, las imágenes, ¿sí? Eso es lo que ya en este momento se puede crear. O sea, podríamos decir que estamos en un momento de la historia determinante, ¿sí? En la era de la información. Porque normalmente lo que nosotros hacemos es, bueno, necesitamos consultar algo, vamos a Google, ¿sí? Consultamos y él nos da la información y nosotros vamos armando lo que nosotros queremos. Por ejemplo, en mi caso, deseo crear un plan de negocios, ¿sí? Para X producto en particular. Entonces voy a Google, busco, bueno, cómo plantearlo, y de aquí saco de varias partes y yo voy armando mi plan de negocios de acuerdo a lo que sé, mi experiencia física, como lo que yo voy recopilando a través de las páginas. Pero ya el salto cuántico que ha dado la inteligencia artificial es que con una instrucción te, en conjunto, te envía toda la información. Total. De hecho, no puedo decir cuánto tiempo más Google o la gente va a buscar como buscaba o buscábamos antes en Google. De hecho, yo ya no busco en Google. Yo busco realmente con los chatbots como, bueno, en este momento hay cuatro chatbots liderando. Está el chat GPT, que siquiera hablaremos de este. Tenemos a Bing Chat. Tenemos al de Antropic, que se llama Cloud. Y tenemos el de Google, que se llama Bar. O sea, la forma de búsqueda cambió. Porque es que Google uno, ¿qué hace? Uno le coloca, quiero, ¿qué es un computador? Y abajo le salen tres o cuatro o cinco conceptos. En cambio, a una inteligencia artificial yo le puedo decir que es un computador. Y aparte de ese concepto, constrúyeme otro concepto, constrúyeme una historia, constrúyeme un cuento, constrúyeme una forma de vender ese producto. O sea, va más allá de una búsqueda normal, como lo están haciendo en este momento mucha gente que, como le digo, hay bastante gente que ya está, la forma de búsqueda está cambiando. De hecho, ahora Google, como es una empresa tan importante, ellos sacaron su inteligencia artificial que se llama Bar. De hecho, ayer, ayer ya la colocaron en español. Uno se puede conectar por Google Bar y chatear también como si fuera otro chat GPT. ¿Se podría decir que es el kit de Google? Google, lo que pasa es que, como le decía, Google tiene su área de inteligencia artificial. Y Google realmente ha sido líder por 30 años de las búsquedas. Y Google no es como, hablemos de compañías como Bloodbuster, cuando el alquiler de películas y Netflix dijo, la colocó las películas en línea y Bloodbuster se le burló a Netflix. ¿Quién va a ver una película en línea? O cuando hablamos de Nokia con los celulares, o cuando hablamos inclusive la parte de las cámaras, que usted sabe más que yo en la parte de la fotografía. Pero lo que pasa es que Google no se va a quedar atrás. La competencia, de hecho, que haya competencia me parece genial, que compita Microsoft, que compita, porque Microsoft está al lado de OpenAI, que es de chat GPT. Y por otro lado tenemos Google. Yo creo que Google va a dar la pelea. Yo creo que Google tiene muy buenos profesionales, tiene muy buenos investigadores. Y esto, todavía hay mucha tela que cortar. Google lo que va a hacer es cambiar su forma de búsqueda, pero Google va a continuar. A eso iba. O sea, Google, sí, Rodrigo, es una empresa muy grande, más que un buscador. Pero lo que yo voy es que esa plataforma, esa página de búsqueda de Google, ya no va mal. O sea, se van a repensar y van a hacer otra plataforma, que incluso va a ser igual de competitiva o más grande que las otras, pero ya no vamos a tener esa ventanita de búsqueda de Google. Totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo que esto va a cambiar. Si no, en pocos meses, en pocos... El problema es la adaptación de las personas. Ese es un detalle. Hay cosas que son muy nuevas, que, de hecho, yo le decía que el boom nace ahora en noviembre del 2000... El 30 de noviembre del 2022 cambió la historia. Cambió la historia en dos. El 30 de noviembre... Esa es una fecha que hay que tenerla en la memoria. Así como cuando hablamos de la imprenta, como cuando hablamos cuando salió el Internet o la Internet, así de importante es lo que está pasando en este momento. Y eso es lo que queremos que el Putumayo conozca para que la pueda utilizar de la mejor manera. Exacto. O sea, y ahí era donde quería llegar. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Resulta que la tecnología va mucho más adelante que nosotros, ¿no? A pasos agigantados. Y resulta que salió algo y uno dice, ¡Ah, caramba! Estoy aprendiendo a manejar esto y ya salió otra cosa. ¿Sí? Entonces, hablamos de redes sociales. Primero Facebook, después que tocaba tener Instagram, después salió TikTok. Y mientras uno se rehusaba a utilizar esto porque estaba aprendiendo a manejar una plataforma, resulta que ya había otra y que tiene muchas prestaciones y que nos puede ser de mucha utilidad para lo que nosotros estamos haciendo, para nuestra profesión, para nuestras actividades, para lo que sea. Entonces, en ese orden de ideas uno escucha inteligencia artificial. De hecho, yo soy nuevo. Entré hace poco a conocer sobre inteligencia artificial, a leer y todo eso, porque miré que era algo que llegó pisando fuerte. Yo dije, bueno, aquí hay algo interesante. Esto no es pasajero. Hay que ver qué hay ahí. Entonces, para esas personas que son escépticas y que dicen, no, yo no quiero entrar a eso sencillamente porque no quiero hacerlo. Y ya. O sea, ¿cuál es la implicación de no conocer un poco de estos temas a ahondar más en inteligencia artificial? Bueno, antes de que me responda, ingeniero, quiero saludar a todas las personas que están conectadas. Tenemos 18 aquí, adentro de la plataforma y deben haber muchos más los que no entran directamente a la plataforma. Por aquí está Rodrigo Estiven Fajarto, está Eligio Sánchez. Ahorita respondemos a las preguntas. Está bueno. Sería bueno de que las personas que están conectadas compartan en sus perfiles y con eso llegamos a más personas. ¿Listo? Entonces, por ahí me están diciendo de que uno hace consultas pero que hay en algunas aplicaciones no son 100% correctas o bueno, que hay falencias todavía. Acuérdense que venimos de algunas fases, ¿no? Ahorita creo que están en una fase beta y el ingeniero nos comentará un poquito de eso. Pero yo he tenido la oportunidad de utilizar ChatGPT y le he dicho que me arme un plan de negocios o que me arme un curso de fotografía. y lo que me ha dado es sorprendente porque son cosas que yo digo, ve, caramba, yo esto no lo había podido tener en cuenta. O sea, genial que ChatGPT me lo coloque aquí porque, claro, no había pensado en esto. Entonces, incluyámoslo al curso que estaba realizando. Entonces, eso es ingeniero. Entonces, ¿cómo hacer que las personas escépticas conozcan que esto es realmente importante para el mundo actual y lo que se viene? Aquí hay algo importante. O sea, esto llegó para quedarse. Esto llegó como el Internet, llegó como los celulares. Yo hablo siempre de tres posibilidades o de tres cosas que están pasando a nivel mundial. Uno, están los extremistas que dicen que el Internet es como un robot o como Terminator o va a acabar con el mundo. He escuchado muchos profesionales que no quieren artistas, abogados, médicos, que no quieren saber absolutamente nada de inteligencia artificial, que eso es malo, que eso realmente no... Mucho, que tiene errores. Por otro lado, están las personas que no les interesa o las personas que van por el mundo. No, eso es un cuento, eso es una moda, eso es como algo que llega pasajero que llega y se va. Y por otro lado estamos nosotros los que estamos en medio, que estamos analizando esto está aquí, no podemos taparnos los ojos y decir esto no existe o esto no es conmigo. A esas personas son las que deben pensar y analizar que esto está, esto no va a desaparecer, esto es algo que... Mire, que esto es el comienzo. Yo digo, Chagipiti nació hace seis meses, tenemos un bebé de inteligencia artificial de seis meses, yo me estoy imaginando qué va a pasar de aquí a seis meses más nomás, de aquí a final de año, o sea, esto es grandioso lo que está pasando. Entonces, ¿a qué los invito? Primero, a que no sean escépticos, a que sean proactivos, a que digan, bueno, voy a ver cómo hago para poder aprender. Entonces dirán, dirán, pero ¿qué hago? ¿Qué hago ingeniero para hacer eso? Entonces, yo les digo, a mí me gusta una palabra que se llama ser autodidacto. Entonces, hay que leer, hay que, hay que esa palabrita que dicen los de sistemas, hay que cacharrear, hay que ver videos. Digamos que si usted es una persona, esta inteligencia artificial sirve para todas, absolutamente todas las profesiones, pasando por un médico, un contador, un docente, un especialista, un ingeniero de sistemas, un artista como usted, o sea, las posibilidades son infinitas. Ejemplo, tomemos un, un abogado, un abogado, un abogado, que diga, bueno, para mí, ¿para qué me sirve la inteligencia artificial? Aquí hay dos aspectos, porque, están, 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 hay una palabra que se trabaja en, en, en este ardor de la inteligencia artificial que se llama alucinaciones. ChatGPT dice muchas verdades, pero ChatGPT dice muchas mentiras. Ejemplo, hay una persona, un abogado en Estados Unidos que le dijo a ChatGPT sobre un caso, de hecho, con una aerolínea colombiana, le dijo, créanme toda una exposición jurídica de cómo defender a la aerolínea colombiana. y ChatGPT le creó toda una exposición genial, genial. El abogado lo leyó, pero el abogado cometió un error. No validó esas normas, esas leyes que dijo ChatGPT. Sucede que unas eran reales y otras eran ficticias. Entonces, aquí uno va entendiendo varias cosas. Por un lado, si alguien, ah, no, pero si son ficticias, no sirve, no hay que tomarlo así. Yo recomiendo varias cosas. Una, que usted haga consultas a ChatGPT de cosas que usted conoce. Digamos, yo soy ingeniero de sistemas. Si yo le hago consultas a ChatGPT de derecho, él me podrá decir una cantidad de cosas que pueden ser verdad y otras mentiras. Hay que tener en cuenta eso. ChatGPT no es 100% efectivo, porque está en, como usted dice, porque está en fase beta, porque está aprendiendo, porque está retroalimentándose. Pero no podemos desconocer que ChatGPT, uno puede preguntarle una cantidad de cosas y sí dice verdades. Por eso es que les digo, primero, que lo que usted pregunta lo pueda validar. No crea todo lo que dice ChatGPT. Eso es una ley a nivel nacional, a nivel mundial. Yo le doy un ejemplo con mi institución. Mi institución me estaba diciendo que yo tenía que imprimir una cantidad de documentos y llevarlos en papel a la institución, en papel. Yo dije, no, no puede ser. ¿Yo por qué tengo que llevar en papel? Le dije, ChatGPT, búscame cuatro leyes colombianas que hable sobre la defensa del medio ambiente, sobre que un correo electrónico tiene validez jurídica, sobre esto y lo otro. Me hizo una carta, genial. ¿Qué hice yo? Validé cada norma. Si existía en Colombia, esta sí existe. De las cinco normas que me colocó, cuatro existían, una era falsa. ¿Qué hice? Quité la falsa, organicé, se lo envié a la institución y estuve totalmente de acuerdo. En ese momento, inclusive, yo no necesité una asesoría jurídica para poderlo hacer. Entonces, mire que tiene esos dos aspectos. Hay que tener mucho cuidado. No hay que creerle todo lo que dice, pero dice muchas cosas. Como usted dice, a mí me armó un plan de trabajo genial y eso lo puede hacer. O sea, hay que tener ese equilibrio, hay que tener ese cuidado de que hace muchas cosas, pero hay otras que pueden llegar a fallar. Claro, claro que sí. De hecho, por ahí Eligio nos está diciendo, también nos está colocando un ejemplo y es justamente por eso. No sabemos más adelante hasta dónde CatGPT nos pueda dar respuestas más acertadas o más confiables. Pero yo digo, por más de que sean confiables, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Sí? Que es una ayuda y como dijimos antes de estar en vivo, dijimos, CatGPT se convierte en un asistente. O sea, nosotros tenemos la facilidad de tener un asistente que de una u otra forma nos ayude con temas que nosotros dominamos, ¿cierto? O sea, porque lo interesante aquí es que y lo más acertado es que cada cual consulte a CatGPT de acuerdo al tema que domina y con eso va a poder corregir lo que hace usted. Pero bueno, ingeniero, yo creo que nos estamos saltando un pedacito, nos vimos un poquito más adelante, estamos hablando de CatGPT pero no le hemos comentado a la gente qué es CatGPT. Bueno, CatGPT yo creo que es como, no sé, el santo grial lo voy a llamar, como quiero que la gente se dé cuenta o que entienda que es supremamente importante que entre en esa herramienta. Bueno, CatGPT es un software creado por una empresa que se llama OpenAI y empezaron ellos a construirlo por allá en el 2016, 2017 y sale a la luz pública como le digo el 30 de noviembre del año pasado. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Tiene, ese bebé tiene siete meses solamente, siete, ocho meses. Es un bebecito que se está construyendo esa inteligencia artificial que hace tanto pero tiene tanto por aprender y miren que estadísticamente a los cinco días ya tenía un millón de usuarios. Nunca en la historia de la tecnología en cinco días haya tenido un millón de usuarios registrados en ChatGPT y en este momento pues ChatGPT es realmente la locura. O sea, es un chatbot que es, entonces, ¿qué es? Es un chatbot donde yo puedo hacerle preguntas e interactuar como si fuera él una persona que sabe mucho, que sabe de todos los temas. Entonces, yo le pregunto de física, de química, de lo que quiera preguntarle, él va a tener una respuesta, ¿sí? Pero yo le he hecho ejemplos, en el caso mío, en programación, yo he hecho software que sin la inteligencia artificial no hubiera podido yo ser capaz de hacerlo, yo le soy sincero. Sin esa inteligencia artificial, de hecho, mi programación se ha multiplicado por 10 desde hace 5 meses, o sea, soy más proactivo, me dan más ideas, construyo software más interesante a raíz de esta inteligencia artificial. Excelente, excelente, entonces, bueno, ¿cómo una persona, bueno, ¿cómo una persona puede, puede entrar a hacer uso de chat GPT? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir, ingeniero? Bien, yo pienso que yo les voy a dejar la dirección, es una dirección que se llama, hay varias entradas, usted puede colocar en Google chat GPT, o sea, chat GPT, enter, y al primer enlace le dan click, ingresan con una cuenta, es gratis, o sea, chat GPT tiene dos opciones, la opción gratis que usted entra con una cuenta de Gmail o una cuenta que tenga de correo electrónico o crea una cuenta, así como crea usted una cuenta de Hotmail o de Gmail, usted ingresa, inmediatamente ingresa y ya empieza a preguntarle lo que usted quiera, pregúntele que le haga un poema, pregúntele sobre, sobre música, sobre arte, ahora, lo que sí me gusta de chat GPT, y eso los docentes no podemos, o todavía nos falta mucho por aprender, cosas como, yo quiero explicar, digamos, qué es la ley cuántica, una vaina que es muy compleja explicarla, pero si yo le digo a chat GPT, explíqueme la ley cuántica como si fuera un niño de ocho años, me lo explica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es un concepto tan grande, pero él lo lleva a una forma fácil de entender, entonces, le sirve para usted, para los programadores, le sirve para aprender temas de inglés, para decirme para, sobre, en idiomas, en idiomas se construyó un software muy bacano donde la gente, y con chat GPT uno puede aprender idiomas, puede aprender, inclusive de arte, que usted puede preguntarle sobre historia y sobre, sobre lo que usted no se imagina le puede preguntar, yo, me sorprende, yo vengo trabajando con chat GPT hace, casi que desde que salió, yo tengo por ahí una publicación en Facebook como a los, a los diez días que salió chat GPT, la primera publicación que hice en Facebook de que me haga un ensayo de la historia del computador, y yo uso, la verdad, yo uso chat GPT todos los días, todos los días lo uso para hacer algo. Sí, yo tuve la oportunidad de probarlo también y de preguntarle justamente sobre física cuántica que es un tema que me gusta mucho, sí, y eso me dio una respuesta pero muy completa, sí, entonces, en este tipo de respuestas generales es muy efectivo, pero ya en cosas más puntuales como las que decía por aquí Eligio, sí, claro, o sea, hay que ver que eso se va retroalimentando y de aquí a unos años pues me imagino que tendrá mucha más información de Colombia, del Putumayo, yo le digo por ejemplo que me crea una imagen basada en el fin del mundo, obviamente no me la va a crear hablando de 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 o de Leonardo, no me la crea porque obviamente dentro de su conocimiento automático no la tendrá, ¿no? Y mire que yo le doy un ejemplo a chat GPT, ¿ustedes quieren verlo a alucinar? O sea, colóquenle en deme 10 sitios turísticos de Mocoa, de Mocoa, Putumayo y él de pronto 3 de los 10 serán verdad y el otro los inventa, o sea, si se quieren ir por la gente, si se quieren ir por lo malo de chat GPT y dicen no, eso no sirve, pero, insisto, si yo lo uso para aprender idiomas y lo uso para, sobre todo para los ingenieros que trabajan en programación, si lo uso para la historia a nivel mundial, ahora dirá, la pregunta dirá, bueno, pero ¿por qué falla chat GPT en conceptos de Mocoa, Putumayo? Porque es que sucede que su data set, su información, su banco de información de nuestra región tiene muy poco, de hecho, agradezco que tenga, porque es que nosotros a veces somos ese, ese rincón allá, lo que hablábamos con usted, ese rincón allá en Colombia, por allá, al sur de Colombia y que una inteligencia de estas, por lo menos si yo le pregunto qué es Mocoa, qué es Putumayo, cuáles son sus raíces, hábleme sobre la parte indígena, él me habla, ¿sí? Ahora, no es tan acertado como si yo le dijera que hablara de Nueva York o que hablara de Miami, porque tiene mucha información, pero lo que tiene realmente lo podemos valorar y claro, porque hay gente que dice, ah, pero eso falla, yo les digo, pero está creciendo, pero está aprendiendo, déjenlo en otros dos o tres meses, déjelo a fin de año a ver qué pasa, o sea, va creciendo, se va retroalimentando, insisto, con la información que nosotros le vamos dando, él se va retroalimentando. Claro, es que eso es lo curioso de este tipo de tecnologías que se van alimentando con la misma información que uno le vaya acomodando. Bueno, por aquí está Monchis que desde Bogotá se conecta, dice que es muy interesante el tema, bueno, por aquí está Maribel Hacker, dice, con la IA, se crean aplicaciones llamativas para enseñar inglés y fortalecer las habilidades comunicativas, personalmente estoy comenzando a usar con mis estudiantes de primaria. Livia dice, ingeniero, más que el escepticismo, hay que guiar y orientar a la población para el adecuado uso de la IA, ya es un hecho que está aquí, ¿cómo usarlo? Hay que, hay mucha tela por cortar, aún, el tema ético y el tema legal. Bueno, de eso justamente aquí se nos está adelantando Livia porque para allá vamos. Justamente es una nueva herramienta que produce esa época de la historia que nos tocó vivir, o sea, nos tocó a nosotros vivir un momento de la historia donde la tecnología, donde la información está desorbitante, ¿no? Entonces, si nos tocó vivir en esa época de la información tampoco tenemos que rechazarla o decirle acá, bueno, si nos tocó estar aquí es porque hay algo que tenemos que hacer, incluso nosotros tenemos que hacer algo a través de esas herramientas y si las ponemos a nuestro favor seguramente vamos a poderle aportar mucho a nuestra región, a nuestro departamento, a nuestra comunidad, a nuestra gente, porque esta es una herramienta que está a la mano para cualquier persona, ¿sí? Y ahí es lo que nosotros hablábamos en algún momento. Nosotros vivimos en una dualidad y tenemos libre albedrío, ¿sí? De decidir para qué utilizo las cosas, ¿sí? Hay muchas personas que los inventos no son malos. El celular no es un invento malo, me parece fantástico el invento del celular, pero hay una persona que coge el celular y llama para extorsionar. Hay otra persona que coge el celular y llama para publicar su emprendimiento, para enviar un mensaje de amor, de felicitaciones. Lo mismo en las redes sociales. Hay personas que la utilizan para crear Face News, como hay otras que la utilizan para crecer en sus negocios o para partes espirituales, bueno, qué sé yo. La inteligencia artificial es una herramienta más, ¿sí? Entregada a nosotros a los seres humanos y ya lo que hay en el corazón del ser humano es lo que va a reflejar de ahí en adelante. ¿Cómo lo ve usted, ingeniero? Totalmente, totalmente. Estoy de acuerdo, a ver, inteligencia artificial, si la vemos por el lado, yo siempre, en mi vida siempre he sido positivo, todo, todo, todo lo que me ha pasado, todo lo que he aprendido, todo lo que he viajado, todo, todo lo veo positivo. O sea, la inteligencia artificial, los malos la van a usar para el malo, o sea, eso es una herramienta que está ahí, no podemos decir si es buena o si es mala, los malos tristemente la van a usar para el mal, para hacer face news, para hacer cosas malas, pero nosotros, los buenos que somos más, lo que pasa es que los buenos que somos más no hablamos tanto, cuando un malo hace algo malo como que se replica más y la gente como que lo comenta más, pero nosotros, los que la utilizamos para el bien, en el caso mío yo la uso mucho para programación, la uso mucho en mis clases, la uso mucho en análisis que hago, entonces, todo depende del uso y total, la inteligencia artificial bien usada, yo creo que, a ver, si hablamos en el Putumayo, las personas que están, las personas que están haciendo sus emprendimientos, digamos que yo voy a vender, no sé, zapatos o ropa, entonces, no sé cómo empezar, pregúntenle a ChasGPT, estoy interesado de montar una tienda de ropa, dame las posibilidades que yo tengo, o dime cuáles son las mejores formas de marketing donde yo pueda, donde yo pueda vender estos productos, o la utilizo yo con otra, la uno, con otra inteligencia artificial de crear imágenes, entonces, yo puedo hacer un marketing, puedo hacer una cantidad de cosas con la inteligencia artificial que antes era imposible, o que antes yo tenía que gastar una cantidad de plata y tiempo, ahora está de la mano, ahora es sencillo, ahora es más práctico, entonces, realmente, la inteligencia artificial, yo invito a todos a usarla, invito a todos a usar herramientas como ChasGPT, herramientas como Meet Journey, o como Leonardo, que son herramientas para hacer imágenes, yo invito, bueno, hay una cantidad de herramientas, hay, miren, hay gente que conoce solo ChasGPT, ahora les voy a dejar en el enlace una página que hay más de 1800 herramientas de inteligencia artificial, 1800 herramientas, entonces, las personas solamente a veces se quedan con ChasGPT, ChasGPT es genial, lo que yo quiero decir es que según su profesión, usted puede buscar la herramienta que le sirva para sostener dentro de su profesión, para aprender dentro de su profesión. Exacto, y ahí era donde quería llegar, justamente, si yo, como una persona del común, primero, preguntar si la inteligencia artificial se acomoda para cualquier actividad, para cualquier persona, independientemente si es profesional o no, esa es la primera pregunta. Segundo, ¿qué debería hacer alguien que no ha entrado todavía a inteligencia artificial y que hasta este, antes de esta charla no tenía ni idea de cómo entrar, cómo empieza ella a indagar y a sacarle provecho a esa inteligencia artificial y justamente como lo que hemos hablado por acá con Livia, inclusive, cada cual da lo que tiene en su corazón, si yo tengo oscuridad en mi corazón, pues la utilizaré para oscuridad, si yo tengo luz en mi corazón, la utilizaré para luz y porque eso es una ley universal, nadie puede contra eso, ¿sí? Entonces, como una persona del común entra, llega y la pone a su favor, le saca ese provecho. Bien, de hecho, yo vio la inteligencia artificial tan, antes, como les digo, antes era un concepto que lo manejábamos nosotros, son los ingenieros, ahora, inclusive, hasta la persona de la esquina que vende empanadas, hasta la persona que vende helados podría llegar, bueno, hay unas cosas básicas, primero, que por lo menos podamos buscar en internet, o sea, hay algo, cosas básicas, o sea, por lo menos entremos a Google y podamos escribir chat GPT para empezar, que entremos a chat GPT, entramos a un espacio donde podemos preguntarle lo que nosotros queramos, digamos, si soy una persona que vende empanadas, entonces, yo le puedo decir a chat GPT, dime cómo se crean unas ricas empanadas y él me dice, estas ricas empanadas se crean de esta manera, ta, 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 o sea, me puede dar unos ejemplos, ¿qué puedo hacer yo? Yo ya tengo una forma de hacerlas, ya tengo un sabor, pero él me puede proponer otras opciones donde yo, ¿qué puedo hacer? puedo ensayar, puedo ensayar y puedo ver que lo que él dice, lo que él dice, a ver si realmente sirve o no sirve, ¿sí? El que hace helados, miren, miren, yo lo estoy bajando al nivel de cualquier persona, el que vende helados o el que hace helados, ¿cómo yo puedo hacer más rico? ¿o cómo yo puedo vender más helados de los que vendo? ¿o cómo yo puedo ofrecer otra validad? ¿o cómo yo puedo promocionar mis helados en internet? ¿o cómo yo puedo, si mira la posibilidad que es para todos? Ahora, el que ya tiene una profesión le queda más fácil, el que ya es contador, de hecho, yo veo conectado a mi amigo Elicio Sánchez, que él es contador, él estudió sistemas, él es una persona muy, muy activa y es amigo mío, él le puede sacar el mayor provecho de esta herramienta, tanto por la parte de la contabilidad como por la parte de la informática que él lo maneja bien, entonces, es eso, es perder el miedo, es empezar a aventurarse, es empezar a preguntar a ver qué pasa, es empezar a explorar, o sea, es gratis, es gratis, porque, claro, hay chat GPT que es, o hay una versión pagada que por ahora no quiero entrar en ese detalle, yo quiero entrar en el común, el que está allí, que yo me puedo conectar hoy mismo, si ustedes quieren colóquenla en chat GPT, conéctense, y empiecen a cacharrear, empiecen a preguntarle cosas sobre su área, sobre su tema, ¿sí? Para que así, de esa manera, empecemos a perder el miedo, para los que no sabían que eso existía, que es raro, y que pienso que todavía hay gente, de hecho, hacían una encuesta en Estados Unidos, y en esa encuesta, qué raro, en Estados Unidos, el 40% de las personas de Estados Unidos no sabía que era chat GPT, yo pensé que como Estados Unidos es el primer mundo, todo el mundo sabía que era, el 40% no sabía, si hacemos una encuesta en el Puto Mayo, no sé cómo quedaría esa encuesta, pero si este es el momento de motivarlos, de que se conecten, de que digan, diablos, voy a ver qué pasa, voy a ver qué tan cierto es lo que dicen estas personas, voy a meterme al chat GPT, voy a preguntarle cosas, y usted le sigue preguntando, y le sigue preguntando, y va a llegar a un punto en que dicen, ve, esto lo puedo aplicar en mi oficina, o esto lo puedo aplicar en mi venta, en la esquina de mi tienda de ropa, o esto lo puedo aplicar como abogado, o esto lo puedo aplicar como ingeniero, a eso es lo que invito, a que se conecten, o sea, no va a haber ningún problema en la parte operativa. Perfecto, o sea, básicamente una persona lo que hace es, bueno, busca chat GPT, ahora también hay que dejarle, por acá les vamos a dejar los enlaces, entra a la plataforma, y le va a pedir registro, el registro es entrar su correo electrónico, cuando usted se registre, le va a llegar a su correo, valga la redundancia, un mensaje, otro correo, y ustedes ahí activan, y ya los va a llevar a la plataforma, es súper fácil, es súper fácil de conectar, es súper fácil de llegar. Ahora, el hecho de usarlo, pues hay que de pronto, sí, ser claro al momento de preguntar, y bueno, y esto tampoco es que sea magia, ¿no? Como dice el ingeniero, yo he tenido la oportunidad de decirle, bueno, créame cinco recetas, ¿sí? Para hacer, por ejemplo, un dulce de Aoyama, y él me da cinco recetas diferentes para hacer ese dulce, ¿sí? Uno le puede colocar para hacer un dulce mucho más atractivo, o que sea, bueno, o sea, eso ya es del ingenio de cada persona que tenga en su cabeza, preguntarle cosas, y él te va a responder, te va a dar las opciones, si no son correctas, por lo menos se acercan mucho a la realidad, o te despierta esa creatividad que de pronto dice, caramba, yo no lo había pensado, y sí, él te lo está dando, porque él va obviamente y toma de toda la información que hay en el mundo entero, sistematizada, y te va a dar esa información, o sea, estamos hablando de temas, obviamente, que realmente están dentro de las plataformas, y que otras personas ya las han probado en otra parte, y yo puedo traer ese tipo de negocios que han sido exitosos en otro lado, y si yo hago algo relacionado, pues seguramente él me va a dar esa información de acuerdo a lo que ha funcionado en otras partes, entonces, tampoco es que sea tan desfasado, ¿cierto? Por aquí está Yueli, que se conecta desde Pitalito, un saludo muy especial para Yueli, dice que maravilla que nos eduquen al respecto de estos temas, un abrazo, Carlos Julio también está por acá, dice Ingeniero John, en otros departamentos hay laboratorios de electrónica y robótica para motivar a los niños y niñas, ¿cómo podemos traer esas experiencias a nuestra región? Dice Leonel, escribe el nombre de las herramientas en los comentarios, sí, ya las vamos a escribir. William Rosero dice, se aclaran muchas dudas, gracias, profe. Bueno, por aquí siguen personas conectadas, realmente es interesante ese tema que estamos trabajando el día de hoy porque nos despejan muchísimas dudas. A ver, yo quería hablar un poquito para qué en qué áreas es fuerte inteligencia artificial, por aquí hablábamos de ese que se podía utilizar mucho en finanzas, en medicina, en marketing, en educación, en, en, ¿cómo ahondamos en esos temas, Ingeniero? Usted, y llevémoslo más al departamento del Putumayo, nosotros somos un departamento que tristemente, bueno, estamos muy alejados del centro del país, por ende, muy olvidados de los gobiernos, tenemos que ser autosuficientes, tenemos toda una riqueza en, en, en hídrica, en naturaleza, en turismo, y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo el Putumayo podría sacarle provecho a una herramienta de estas? Y qué bueno que fuera aprovechando, y somos privilegiados, miren, teniendo un doctor en ingeniería que sin temor a equivocarme diría que a nivel nacional del país hay muy poquitos que ahonden en el tema de la inteligencia artificial, o sea, ¿cómo aprovecharlo de usted? ¿Sí? ¿Cómo usted nos puede orientar para darle una mano a este departamento, a los emprendimientos, a las personas para poder trascender y ser pioneros en inteligencia artificial? Estamos a tiempo porque estamos empezando. Yo, yo lo veo y yo lo veo me, ¿sabe qué me imagino? Yo me imagino un centro experimental en el Putumayo, un centro experimental donde hayan doctores de diferentes áreas. ¿Putumayo qué es? Putumayo es biodiversidad, Putumayo es ecoturismo, Putumayo son sus ríos, Putumayo son sus cascadas. Mire que la semana pasada tuve el placer de ir al Bajo Putumayo, a Orito, a La Hormiga, donde están cambiando, donde están cambiando la coca por el cacao, vi bastantes hectáreas y han convertido las fincas agroturísticas. Eso es genial. Me quedé en una finca agroturística, estuve caminando, estuve lanzándome en canopi, estuve tomando, se me va el nombre con una fruta de cacao, musílago de cacao, es genial. Entonces, mire, yo estoy, yo estoy viendo un centro experimental de investigación, donde podamos estar doctores, donde podamos estar ingenieros, donde podamos estar magíster, pero, o sea, construyendo y haciendo investigación de la mano del campesino, de la mano del indígena, creando nuevas formas de producción y eso colocando del lado y de la mano de la inteligencia artificial que es desde donde yo les podría apoyar o colaborar. Pero para eso necesitamos, yo lo veo por el lado de la gobernación, que la gobernación lidere un centro experimental de investigación. Seríamos los pioneros en Colombia y voy más allá, no solamente de Colombia, donde podamos tener allí el problema de los cerebros, cuando se dicen los cerebros jugados, cuando hacen, cuando hay doctores que le, hay pocos doctores en el puto mayo por lo menos, ¿por qué no nos quedamos en el puto mayo? ¿O por qué no nos, ¿por qué no se queda un doctor en el puto mayo? Porque ¿quién contrata a un doctor en el puto mayo? ¿En qué empresa contratan a un doctor en el puto mayo? Por sus costos, por su forma de investigación, yo les decía a mis estudiantes, yo estoy aquí y no sé, ¿quién me va a contratar a mí? El ITP, listo, las universidades porque necesitan investigación, pero no deberían contratar las universidades, deberían contratarnos el mismo gobierno departamental para crear ese centro de investigación y poder realizar producción magnífica. Mire, yo me estoy imaginando la inteligencia artificial para apoyar el ecoturismo, para apoyar el agroturismo, para apoyar la biodiversidad, para defender nuestra región. Podríamos construir software con la realidad aumentada, con la realidad virtual, con la inteligencia artificial y hacer cosas, hacer cosas realmente geniales, pero necesitamos, sí necesitamos, para esto que necesitamos, tristemente necesitamos lo que no tenemos, necesitamos plata, porque las ganas sí las tenemos. Las ganas y el conocimiento y los recursos, o sea, usted me hablaba también de, por ejemplo, el turismo, que es un potencial acá en el departamento del Putumayo, ¿cómo creo un chatbox, que cualquier persona pueda consultar qué hacer en el Putumayo y tener todas las opciones en tiempo récord, con todas las posibilidades, con costos de llegada acá al departamento, absolutamente con todo. Total, de hecho, valga el espacio para comentar que me gané un postdoctorado para hacerlo. Antes los postdoctorados había que hacerlos fuera del país y este gobierno entendió de que a la gente, a los que sabemos, no hay que sacarlos del país, porque si nos sacan del país ya no volvemos, porque allá sí nos valoran, porque allá sí pagan bien. Entonces, ¿qué hizo este gobierno? Hizo que los postdoctorados, primera vez, que se hagan en las regiones. Competí, se presentaron como 800 proyectos a nivel de Colombia y salí dentro de la lista de elegibles y vamos a hacer cosas interesantes para el Putumayo. Pero, como le digo, uno solo no puede hacer, necesitamos más personas, necesitamos más talento, necesitamos, por eso, unir el conocimiento ancestral con el conocimiento científico, que es el que nosotros podemos aportar, pero nosotros no podemos aportar lo que el campesino sabe. Digamos, cómo sembrar el cacao, la yuca, el plátano, cómo sembrar, o el campesino, o el indígena, cómo es lo que hace la parte ancestral. Si podemos combinar la parte científica con la parte del indígena y del campesino, yo creo que podemos... Voy a retirarme un momentito. Siga hablándoles, ingeniero. Ya vengo. Creo que podemos crear cosas, creo que podemos crear cosas muy, muy interesantes. Entonces, respondiendo a las personas que están ahí, un momentico mientras yo vuelvo. Bueno, bueno, voy a leer aquí unas preguntas. Entonces, a ver, ¿qué dicen por aquí? Ah, bueno, aquí me pregunta el ingeniero Emilio Ortega que si con ChatGPT hice las fotos. Sucede que yo tengo una, una, una página una página web donde casi todo lo que digo en la página web son cosas de inteligencia artificial. A mí me encanta la inteligencia artificial. Y entonces, el ingeniero Emilio me dice que desde hace como dos semanas empecé a subir fotografías creadas con inteligencia artificial. Y el ChatGPT no crea imágenes. Hay otras herramientas que crean imágenes. ¿Herramientas como cuáles? Hay una herramienta que también hay que dejarla, Leonel, en la descripción. Hay varias herramientas, o sea, gratuitas, tenemos una que se llama Leonardo AI, Leonardo AI. Hay otra que se llama Stable Diffusion. Hay otra que se llama DALI-E. Hay otra que se llama, bueno, hay una cantidad de herramientas, pero para empezar dejemos una, o sea, Leonardo AI. Es una herramienta que yo puedo usar para crear imágenes. Y, ahora, si usted es más profesional y usted cree que esas fotos que coloqué en el Facebook, Leonel, es que estoy contestándole aquí al ingeniero Emilio, las imágenes, que le encantaron esas imágenes y cómo las hice. Y hay otra herramienta, la mejor herramienta en el mundo para crear imágenes realmente se llama Meet Journey. Meet Journey, que también lo vamos a colocar. Esa herramienta, ahora, la desventaja de la herramienta es que sí vale. De hecho, para entrar, usted podría pagar 20 dólares y podría crear una cantidad de imágenes que usted no se imagina. Yo he publicado imágenes de aves, he publicado imágenes de personas, de indígenas. La última publicación que hice fue de paisajes naturales. Y hablando de eso, pues, aquí me gustaría escuchar a mi amigo Leonel Morales qué piensa sobre que una inteligencia artificial con solo una instrucción pueda crear una imagen. ¿Será que sí va a desplazar a los artistas o va a ser una herramienta que uno la va a poder utilizar para crear cosas, otras cosas o crear otro arte diferente? Qué sé yo. Que usted, ahí sí usted es la persona indicada para esa pregunta. Respecto a eso, hay muchos mitos, ¿no? Y asimismo como, no nos digamos mentiras, la inteligencia artificial va a desplazar algunos cargos, algunas actividades pero como usted decía, van a aparecer otras, ¿sí? Como siempre ha sucedido, ¿no? De hecho, fácilmente un abogado puede tener de asistente a ChatGPT y él puede fácilmente con unas instrucciones puede crear un oficio, puede crear una cantidad de cosas ahí. Entonces, eso no hay que desconocerlo, ¿no? Bueno, también Guido Calderón hizo una pregunta por acá. Guido, muy buenas noches, hay que respondérsela, ahora se la respondemos. Voy a responderle a la pregunta al ingeniero. Con respecto al arte, bueno, y Marcela también lo decía al principio. Caramba, ese es un tema un poco complejo, pero yo creo que cuando un artista tiene claro en su cabeza el arte, la manera de expresarse, de cómo tocar fibras, porque el artista lo que hace es eso, tocar fibras, emociones, sentimientos, ¿sí? Dar una voz de protesta y colocar una imagen que sea trascendental, ¿cierto? Entonces, ese artista podrá usar la herramienta que quiera, si lo quiere hacer a través de una cámara, va a transmitir lo que tiene en su cabeza a través de esa cámara y la imagen será disiente, seguramente, ¿sí? Va a trascender. Si quiere coger un pincel, pues se va a manifestar a través de un pincel y va a hacer una obra de arte y la va a mostrar, va a tocar esas fibras. Hay artistas que ni siquiera les interesa vender obra, simplemente es expresarse y si ya la obra se vende, pues ya es otro tema, ¿sí? De igual manera puedo coger un lápiz y hacer dibujo, expresarme, es una herramienta. Entonces, ¿qué pienso yo? Que ahorita apareció otra herramienta, ¿sí? Que es la inteligencia artificial. Entonces, yo no puedo negarme, ¿sí? A tomar esa herramienta o explorarla. Así como están los iPads donde se hace dibujo o pintura digital, arte digital y se lo vende con el famoso criptoarte, los NFT. también están ya dentro del arte y muchos están reaccionando y dicen, no, es que eso no es arte, ¿sí? Pero hay una herramienta que le permite a un artista manifestarse. Ahora, que hay, en el arte siempre se ha visto de que desde antes de aparecer la tecnología, de que hay artistas que hacen lo que se les da la gana ahí, a veces sin conexión interior y son obras que se venden súper caro. Para muestra, el banano pegado con una cinta cinta en una pared, que fue una obra que se vendió súper carísima. Entonces, ¿qué hay de trascendental ahí? ¿Sí? Entonces, el arte viene desde la esencia. Para mí, esas herramientas es una herramienta más. Depende de quien esté detrás de la herramienta, si sabe comunicar, si sabe expresarse, si despierta fibras y emociones a través de una obra creada en Midyurni o en Dalí o en Leonardo, pues, hermano, es una expresión. Hay que ver el arte como una expresión, ¿sí? Independientemente de la herramienta. El contexto siempre será el mismo, pero la herramienta es la que cambia. Entonces, de esa manera lo veo yo. Ah, excelente. Me gustaría contestarle la pregunta del señor Guido Revelo Calderón. Él dice, él dice, buenas noches, el tema de la docencia, ¿cuál sería la recomendación para saber si una tarea, ejemplo, un ensayo, es producto del alumno o de la IA? Bien, aquí en la parte de la educación también hay bastante tela que cortar. Para empezar, yo siempre en mis conferencias yo digo, los culpables no son los docentes, no, perdón, los culpables no son los estudiantes, los culpables somos nosotros los docentes que llevamos 200 años enseñando de la misma forma, que estamos centrados en el docente y no en el estudiante. Entonces, ¿qué pasa? La inteligencia artificial nos invita a compartir más en el aula, a hacer debates, a hacer discusiones. Al estudiante hay que hacerlo analizar, hay que hacerlo crítico, ¿sí? Digamos, él me habla de un ensayo. Si yo le dejo a un estudiante, hágame un ensayo sobre la historia de Colombia, estoy suponiendo algo. Claro, él le coloca en ChatGPT, hágame un ensayo sobre la historia de Colombia de mil palabras y el ChatGPT le hace un ensayo sobre la historia de Colombia de mil palabras. Entonces, el estudiante va, lo imprime, se lo lleva al profesor y se lo entrega y el profesor, si sigue su forma de evaluar de la misma manera que hace 200 años y va a leer un texto que ahora lo hace ChatGPT, pero antes lo hacía El Rincón del Vago, pero antes lo hacía Google. O sea, es algo que, o sea, esto de copiar y pegar no es nuevo. Esto de copiar y pegar viene años. Entonces, yo como docente y de hecho yo como docente de la universidad, lo que yo hago es, yo tengo muchas formas, muchas formas de utilizar ChatGPT. De hecho, yo hago utilizar el ChatGPT en clase. ¿Cómo lo hago? Ahora, si le digo a un estudiante, hágame un ensayo, listo, venga y salga al tablero y exponga ese ensayo. Hagamos una mesa redonda y debatamos sobre ese ensayo, ¿sí? Discutamos sobre ese ensayo de todo lo que se habló. O yo le planteo, me acuerdo tantas, una vez estaba yo, iba a dar una clase, ¿no? Yo no sabía qué, sobre ese tema, cómo hacerlo de manera entretenida. Entonces, delante de los estudiantes, abrí ChatGPT y le dije, ¿cómo hago? Dame 10 formas para poder de manera entretenida explicar este tema que es aburrido. Y entonces, el ChatGPT me dijo, para que sea entretenida tu clase, utiliza esta, 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 esta forma. La debatí con los estudiantes en un video BIM. ¿Qué les parece esto? Ah, bacano, ingeniero, hagamos lo que hice a ver cómo nos va. Entonces, miren, yo utilizo el ChatGPT en el aula. De hecho, al comienzo estaban cometiendo un error, como cometieron el error con los portátiles y los celulares. Decir que no, prohibirlo en el aula, pero tú sales del aula y ya tienes el celular y el portátil. O sea, no puede ser. Nosotros tenemos que convivir con estas herramientas. Ahora, ¿a qué nos invita? Insisto, ¿a qué nos invita la inteligencia artificial? A empezar a trabajar de la mano del estudiante, a hacer debates en clase, a hacer mesas redondas, a hacer exposiciones, a hacer preguntas que ChatGPT no las contesta, porque es que ChatGPT no se las sabe todas. ¿Sí? Es la forma en cómo, si nosotros seguimos preguntándole textualmente, vaya y consulte qué es esto, qué es esto otro, qué es esto otro, pues estamos mal nosotros los docentes y nuestra forma de dejar esas actividades. ¿Sí? Entonces, yo los invito a los docentes a que sean, a que generen preguntas analíticas, críticas, de debate, que lo coloque al estudiante a pensar, que le coloque al estudiante a resolver un problema. Si hablamos del Putumayo y si yo le digo al estudiante, hay una problemática minera o hay una problemática en el ecoturismo del Putumayo, del fin del mundo o que es puntualmente de la región, usted ya sabe que ChatGPT no le va a dar razón, porque ChatGPT alucina, no tiene tanta información del Putumayo y eso es una ventaja para nosotros, porque si nosotros podemos colocar problemas o plantear problemas de la región, el estudiante tiene que ir a consultar, tiene que ir a analizar y tiene que ir a construir esos datos para poderlos mostrar. Entonces, yo pienso que por ahí es el camino de la educación. Pienso que también, como usted dijo, la inteligencia artificial nos está invitando a repensarnos y a replantear ese tipo de educación prehistórica, son más de 200 años y paradójicamente ese tipo de educación apareció después de la Revolución Industrial, que fue también otra revolución que se dio en aquellos tiempos donde se decía de que muchas personas ya dejaban de hacer sus actividades y tenían que ir a manejar una máquina, bueno, administrar, entonces por eso apareció justamente ese tipo de educación que es entrar, capacitar a personas para que vayan a manejar las máquinas o los equipos de la burguesía en ese tiempo que fueron los que acapararon lo que es la Revolución Industrial y desde esas épocas se ha centrado siempre en el docente y se le ha impuesto un tipo de educación orientada a un sistema siempre que es el que burgués, que es el que ha manejado y el dueño de todo ese aparato sistemático que nosotros conocemos, pero desde hace, con la aparición de la internet que muchos también colocaron el grito en el aire que cuando apareció el internet también se iban a acabar muchas cosas y de hecho sí, aparecieron ingeniería de sistemas, aparecieron otras cosas, pero también nos invitó a muchos a repensarnos en la educación y a tratar de aprender de una manera autodidacta como usted lo dijo al principio, de hecho yo estudié ingeniería de sistemas nunca recibí el diploma porque me faltaron un par de materias usted fue mi docente incluso por allá en el ITP terminando ¿sí? entonces ¿por qué? porque dentro de mí vibraba otra cosa que era el arte entonces decidí autoaprender y dedicarme al arte ¿sí? y eso lo aprendí por YouTube por Google por documentales por videos por todos fue una manera de aprender entonces yo siempre he creído que la educación tiene que replantearse y ahorita la inteligencia artificial nos invita a replantear porque nos da las herramientas para que cada cual aprenda lo que le apasiona lo que sus dones sus habilidades sus talentos y sus pasiones fácilmente las puede encontrar ahí por eso es que hay muchos hoy en día se ve muchos que terminan la universidad reciben el cartón pero están estudiando otra cosa y se dedican a otra cosa porque ya estamos como aislando ese sistema cartonado anterior de la educación y creo que el futuro de la educación va hacia el autoaprendizaje en algún momento desaparecerá ese diploma ¿sí? que es por el que nosotros vamos y de pronto seguirá otro tipo de educación bueno Jessica por aquí sí quería aumentar algo ahí ingeniero no escuchemos ¿qué dicen los comentarios? si hay alguna duda pregunta artista dice para el arte es inspirador no puedes copiar pero sí abstraer para complementar la idea ¿sí? básicamente es eso donde se puede extraer ideas para complementar cosas que uno tiene en la cabeza el artista siempre termina uno siempre termina alimentándose de mucho arte de muchos otros artistas para poder plasmear su idea corazón de melón franquista corazón del melón dice el ministerio de educación cómo debe incluir incluir la inteligencia artificial en las instituciones ingeniero esta tarde precisamente nos reuníamos con otro colega y unos estudiantes donde pues estamos investigando cómo utilizar la inteligencia artificial transversal transversal a las materias de la educación en la parte de las escuelas y los colegios realmente aquí lo primero que hay que hacer es primero el mito ¿no? el mito y ese tabú y ese paradigma de sobre todo en este caso hablo de los docentes los docentes de escuela y de colegio deben ser docentes activos docentes que puedan decir esto está enséñeme quiero aprender o sea poderlos capacitar a ellos a mí me encantaría dar capacitación de inteligencia artificial en los colegios sobre todo el putumayo poderlos capacitar y decir vea esto se usa así realmente contigo esto es una charla estamos dialogando pero si yo puedo hacer talleres prácticos donde pueda decir esta herramienta se usa de esta manera así tiene que darle click así es de esta forma que usted debe escribir lo que usted decía hay que saberle preguntar a la inteligencia artificial lo que se llama el PRON Engineer que es un nuevo concepto que se está manejando en este momento entonces en la educación hay mucho por hacer me preocupa que nos quedemos de esa parte yo como le digo me gustaría liderar procesos en el putumayo donde pueda aportarle a la educación desde la inteligencia artificial y como se hace eso capacitando más que a los estudiantes que estoy de acuerdo a los docentes para que puedan ellos en sociales en matemáticas en inglés en todas las áreas poder ejemplo inglés estamos trabajando con una profesora de inglés del Goretti la profesora Maribel Jacome y hemos construido con ella cosas interesantes entonces ¿qué pasa? yo como ingeniero construí un software para aprender inglés yo como ingeniero pero ¿qué hago yo? le dije profe aquí está el software enséñelo a los estudiantes entonces ella ¿qué hizo? se grabó un video y está utilizando con los estudiantes del Goretti de primaria enseñándoles cómo se usa cómo trabajarla eso es lo que debemos hacer personas como ella que estén abiertas que digan sí me interesa hagámosle ¿qué hay que hacer? esas son las profesores y personas que necesitamos para mejorar la educación que sea transversal que no sea una materia que le llamemos inteligencia artificial y que la demos en informática no tiene que ser transversal en todas las áreas el profesor de sociales yo me imagino mire yo creé un software con los estudiantes hicimos algo interesante este semestre con los estudiantes de noveno semestre de ingeniería de sistemas simulamos hablar con Messi simulamos hablar con Ronaldo simulamos hablar con Steve Jobs simulamos hablar con Barack Obama simulamos hablar se imagina se imagina una clase de historia donde yo pueda construir un software para hablar con no sé Napoleón Bonaparte o Cristóbal Colón y donde los estudiantes se sientan y digan entonces yo les digo chicos pregunten como si estuviera Cristóbal Colón al frente pregunten lo que usted quiera y eso fue lo que hicimos este semestre y fue genial nos fue súper bien conocimos cosas de Barack Obama o de Messi que ninguno sabía ¿por qué? porque es que la inteligencia ahora ¿cómo funciona esto? entonces ¿qué pasa? la inteligencia artificial si hablamos de Messi la inteligencia artificial tiene documentos tiene videos tiene libros tiene toda una cantidad de información ya acumulada que yo puedo llegar a preguntarle cosas a la inteligencia artificial y ella simula ser Messi ¿por qué? porque se alimenta de toda esa información y está lista para hacer un diálogo entonces yo le puedo decir en chat GPT simula ser Messi y vamos a tener una conversación simula ser Barack Obama y vamos a tener una conversación entonces miren lo genial o simula ser uno de los mejores empresarios del mundo Warren Buffett bueno o un artista simula ser en el caso suyo le puedo decir la inteligencia artificial simula ser Da Vinci Leonardo Da Vinci y tengamos una conversación entonces usted le puede preguntar cosas de arte cosas ¿por qué? porque es que la inteligencia artificial se ha retroalimentado de toda una cantidad de información de libros de documentos para poder llegar a hacer eso ¿no cree usted que eso es genial? esa educación de esa manera sí y me parece me parece claro obviamente obviamente tienen que ser personajes de los cuales haya mucha información en internet porque si nos preguntan del ingeniero Yoni o de mí hasta ahí llega la inteligencia artificial por aquí Eligio Sánchez toca un tema tanto interesante dice bueno se nos está pasando el tiempo dijimos una hora y mire son las 9 y 22 y la gente sigue conectada aquí vamos a estar un rato más vamos a preguntarles acá si vamos cortando o por el contrario si seguimos charlando por aquí está Eligio Sánchez dice en esos tiempos de política se pueden utilizar para crear discursos económicos sociales ambientales y yendo un poquito más allá caramba este tema tan álgido de la política ¿cómo? ¿cómo? madre es que el tema de la política es un tema bien complejo porque ahí se puede utilizar de muchas maneras fácilmente se pueden crear personajes falsos se pueden crear voces falsas se pueden imitar voces para decir cosas que no son o sea ahí va a ser va a ser bien complejo y sobre todo en este país tan polarizado donde los contrincantes políticos recurren a las cosas más bajas para para hacer caer al otro contendor entonces ¿cómo? ¿cómo cree usted ingeniero que eso se va a dar se va a desarrollar ¿hay algún control ahí o no va a haber control? ahí entramos en un tema álgido hablemos de las ventajas y desventajas de la IA a veces no me gusta hablar de las desventajas pero hay que hay que tomarlo claro así como plantean aquí estoy estoy leyendo como dice mi amigo eligió de que de que se pueden hacer discursos yo puedo yo puedo y en la inteligencia artificial yo le puedo decir cosas como créame un discurso motivacional que convenza a las personas o créame el mejor simula ser un presidente de los de Estados Unidos John F. Kennedy y genérame un discurso motivacional donde yo pueda convencer a las y lo hace lo hace el discurso y usted lo lee y y es sorprendente como ese discurso usted lo puede adecuar a dos tres cositas inclusive usted puede decirle que en el discurso el tema principal sea putumayo y que sea la biodiversidad y que sea el ecoturismo o sea yo lo puedo regionalizar pero con el discurso de un famoso y me lo hace ahora lo bueno y lo malo lo malo es que hay gente que va a utilizar la inteligencia artificial para hacer noticias falsas para inventar cosas y miren casos como yo les decía que la inteligencia artificial se puede encronar las voces de hecho yo me hice una una herramienta de inteligencia artificial que clona la voz de vicente fernández la voz de cristiano ronaldo que clona mi voz y yo lo uso académicamente yo lo uso solamente para explicarle a los chicos cómo es que se hace pero si lo vemos por el lado negativo y eso ya está pasando en ciertas partes del mundo donde llaman al teléfono y sucede que es una voz de inteligencia artificial pero es el hijo de alguien es el hijo de alguien pidiendo plata pero es la voz claro pero es la voz de esa persona entonces yo como mamá o papá o como papá digo uy mi hijo qué pasa qué tienes no papá mamá mira que no y tal y consígname eso eso se puede hacer o sea de hecho yo lo podría hacer pero yo como no tengo ningún interés por hacerlo cabe resaltar que eso ya se ha hecho con los celulares antes de la inteligencia artificial lo que pasa es que ahora es la voz suya la voz de su hijo de su mamá de su tío es exactamente la misma voz ahora ante eso yo que recomiendo que tengan una contraseña que tengan un dicho que tengan una frase donde si alguien lo llama a usted a pedirle plata un tío un familiar un amigo un hermano espérame espérame un segundo dime qué es lo que nosotros siempre no sé alguna frase algún comodín alguna llave o vuelva o espérate yo te vuelvo a llamar o sea que siempre hay esa duda que cuando alguien lo llame a usted sobre todo amenazar o a pedir plata o a decir que está enfermo y suena la misma voz dude dude porque en este momento es fácil clonar una voz pero fácil es supremamente fácil realmente lo he hecho esos son los riesgos esos son los riesgos de la inteligencia artificial y lastimosamente vivimos en una dualidad el ser humano y tenemos que y cada día se va a volver más complejo y ahí es donde se invita también a replantear desde el hogar desde la familia en valores en cosas que realmente nosotros tenemos que empezar a trabajar como sociedad para evolucionar porque de lo contrario la tecnología así como va a pasos adelantados este tipo de cosas también van a pasos adelantados entonces como sociedad tenemos que repensarnos también la inteligencia artificial nos obliga a repensarnos pero acá está Silvio López dice muy interesante el tema ¿qué riesgos qué riesgos existen en la IA para los niños? para los niños bueno primero yo hablaría de lo positivo o sea que los niños puedan ingresar hacer consultas como les digo hay cosas que el niño hay cosas que los niños no le entienden miren miren yo cómo analizo la inteligencia artificial cómo qué va a pasar en el futuro próximo yo la inteligencia artificial la veo como ese asistente personal para todos para todos el médico el abogado el que vende tintos el arquitecto el artista el ingeniero de sistemas voy a tener una asistente personal que va a saber de mí va a saber mis gustos va a saber mi forma de pensar va a saber mis ideas y cuando yo le pregunte va a estar ahí para contestarme o para preguntar miren los niños que están naciendo en estas épocas los chicos vienen con ese chip y va a ser más fácil para ellos a poder aprender entonces si yo lo veo desde ese punto de vista positivo el estudiante va a tener una herramienta y miren cuál es el problema de la educación el problema de la educación es la estandarización porque los docentes dicen tengo 30 40 estudiantes en un salón yo cómo personalizo la educación pero la inteligencia artificial sí puede personalizar la educación porque como le digo yo tengo ese asistente virtual mío donde yo tengo mis intereses le puedo preguntar lo que yo necesite y me va con lo que ningún docente podría hacer tenerlo allí todos los días en todo momento de hecho nosotros somos tenemos una supercomputadora nosotros tenemos esto un celular si a nosotros se nos pierde o se nos daña el celular que es lo que primero hacemos nosotros es hacerlo arreglar nosotros somos poderosos cuando tenemos un celular porque podemos comunicarnos con otras lo que pasa es que se volvió tan común tan común tener un celular que la gente no le ha visto el nivel de importancia pero cuando se nos pierde o se nos daña allí si la gente entiende la importancia del celular el hecho de que yo pueda hacer una videollamada y hablar con una persona de otro lado del mundo eso es genial el hecho de que yo pueda chatear el hecho de que el celular tiene mucho de inteligencia artificial el celular tiene herramientas como Siri como Alexa como el Google Asistente donde yo le puedo hacer preguntas o sea tenemos nosotros somos mejores humanos con herramientas como esta ahora si nos vamos a la parte de los niños o sea la parte esa es la parte positiva la parte negativa es como el internet o la internet o sea si un chico se sienta en un computador que no esté supervisado por los papás pues va a empezar a escribir cosas fuera de tono por curiosidad va a colocar algo no sé se me ocurre algo de no sé de pornografía se me ocurre si no hay alguien supervisándolo a un niño o sea dejemos a un lado la inteligencia artificial eso lo hace el internet en este momento si un chico se sienta y le dice cosas malas pues el internet le va a volver cosas malas entonces ahí que le veo yo de importante la supervisión que deben tener los padres de familias o algún familiar que viva con ellos o sea hay que tener esa supervisión así como la inteligencia artificial me puede dar muchas cosas buenas ahora lo positivo de la inteligencia artificial es que los creadores en este caso para chat GPT los creadores están depurando todo eso de tal forma que si usted le pregunta algo de sesgo algo de violencia algo el chat GPT le está sacando un letrero que dice esto no se puede hacer esto no está permitido al comienzo por allá en enero eso sí se podía hacer pero ellos están filtrando están haciendo todas las cosas posibles habidas y por haber para que eso se pueda limitar y que ese sesgo ya sea político ese sesgo sexual ese sesgo de todos los índoles se vaya se vaya retirando de la inteligencia artificial ya bueno esos son todos los pros y los contras que puede tener la inteligencia artificial concluyendo pues eso es básicamente lo que hay en el corazón del ser humano es lo que se va a reflejar ahí y eso ha estado desde siempre ¿sí? desde siempre solo que hoy en día está a muy fácilmente a la mano del celular o en cualquier parte ¿cierto? entonces es importante que la gente entienda que así como el celular llegó para quedarte como una herramienta que ya no la institucionalizaron y nosotros como dice usted si se los pierde o se nos daña lo primero que hacemos es ir a sacar otro celular ¿sí? así mismo es la inteligencia artificial esta es una rama de la tecnología que va a estar ahí al alcance de todos y depende de nosotros si queremos usarla o no el mundo avanza a pasos agigantados y rápidamente siempre está revolucionando rápidamente para muestra cuando uno va a una ciudad bogotano más ¿sí? la gente siempre está en un corre-corre es mucho más rápido si nos venimos acá al Putumayo obviamente las cosas trascienden más lento ¿sí? y así mismo es la tecnología y la inteligencia artificial si yo quiero agilizar procesos usted me decía que para crear un software de los que ha creado se demoraba dos o tres meses y acá usted lo ha hecho ¿qué? en quince días o hasta en menos porque le da código también para crear entonces así mismo podemos agilizar procesos o sea esa herramienta es para agilizar procesos sabíamoslo por ahí y los que estamos en el medio queriendo sacarle provecho positivo pues lo podríamos hacer podríamos aprovechar esa herramienta para sacarle cosas positivas mira antes de que se me olvide eso que dijiste es clave mira la inteligencia artificial no va a reemplazar la gente ¿quién va a reemplazar? la gente que use la inteligencia artificial va a reemplazar a otras personas que no usen la inteligencia artificial ejemplo si un abogado se demoraba antes o se demora no sé dos o tres meses en algo y otro abogado usando la inteligencia artificial se demora quince días entonces yo ¿a quién voy a contratar? ¿a ese que se demora tres meses o a ese que se demora quince días con la misma calidad o inclusive más? un programador si yo le digo a una empresa me dice a mí hágame un software entonces ese ingeniero de sistemas que está a la antigua y se demora seis meses haciendo ese producto y yo lo puedo construir en un mes o dos meses con inteligencia artificial ¿a quién van a contratar? al ingeniero de sistemas que se demora seis meses o al ingeniero de sistemas que se demora dos meses con la misma calidad y así pasa con los contadores y así pasa con la mayoría de profesiones entonces miren que usted mismo usted con su profesión se va haciendo a un lado ¿sí? sin darse cuenta usted va haciendo a un lado a usted no lo van a contratar porque se demora mucho porque le coloca muchas trabas porque no es acertado en las respuestas ¿sí? entonces eso es muy importante que sepa la gente la inteligencia artificial por sí sola no reemplaza a nadie las personas que utilicen la inteligencia artificial de la mejor manera son las que van a reemplazar a las otras personas en las mismas profesiones eso sí lo quería enfatizar excelente claro así es tal cual siempre siempre se ha visto y ha sido así básicamente por aquí dice Guido Revelo dice felicitaciones de verdad un excelente espacio hay que continuarlo en más sesiones el avance tecnológico nos obliga a desaprender tal cual lo que habíamos dicho la tecnología es la que nos está obligando a hacer cambios trascendentales en la humanidad en el mundo y ya se están viendo ya se están viendo esos cambios Silvio dice gracias Maribel Jaco me dice así es Leonel la maldad la ambición etcétera siempre ha existido con o sin tecnología bueno queremos saber si hay más inquietudes más preguntas llevamos ya hora y media con el ingeniero aquí y casualmente han aumentado las personas antes que disminuirse no sé qué más podría comentarnos ingeniero que usted vea que es relevante que es importante sobre todo para las personas que se niegan o que no aceptan este tipo de tecnologías yo realmente yo los invito yo los invito a todos o sea a mí me preocupa la gente que es apática me preocupa la gente que dice eso es una moda que pasa o sea yo los invito a todos de todas las profesiones de todas las carreras si son profesionales o no de hecho los que no son profesionales podrían utilizar esta herramienta inclusive para hacer plata mira a nivel mundial están usando chat GPT para hacer plata y eso hay muchas formas para hacerlo pero yo invito es a que sean curiosos a que se conecten a chat GPT a que le hagan preguntas a que si a que si usted tiene dudas sobre algo y dígale por lo menos soy un desempleado no tengo plata no tengo nada dime 10 posibilidades en lo que yo pueda ah bueno soy un desempleado pero yo soy bueno para esto esto y esto otro porque todos somos buenos para algo si somos buenos para alguna cosa debemos ser buenos en esta vida entonces yo le puedo decir a la inteligencia artificial soy bueno para esto dime en qué puedo yo hacer o y él empieza a dar ideas a dar ideas que ni siquiera que ni siquiera uno que ni siquiera uno que a veces analiza tanto y puede ver esas ideas tan geniales que puede llegar a proponer como le digo mis clases ahora son diferentes yo cada clase me gustaría que si hay un estudiante a veces los estudiantes de noveno me dicen me dicen profe y ahora usted con qué viene con qué idea loca viene me dicen cuando voy a clase yo le digo chicos estas son esas ideas y es una combinación de lo que uno sabe con la inteligencia artificial o sea no es que solamente ella hace el trabajo no es la combinación de lo que uno de la experiencia que uno sabe del conocimiento del análisis que uno tiene porque hasta para eso hay que saber preguntar lo que usted decía desde el comienzo si uno pregunta mal la inteligencia responde mal si uno pregunta bien y entre más específico sea la pregunta mejores son las respuestas entonces es eso es invitarlos a que a que se conecten a esas herramientas a que cacharreen a que hagan consultas si de pronto ahora hay errores en pocos meses van a hablar esos errores van a estar resueltos donde por lo que digo los docentes utilicen herramientas artificiales se las puede utilizar en el aula fuera del aula inclusive se las puede utilizar para dejar tareas si no es que solamente los docentes hay docentes no pero es que y ahora que hago yo porque es que la IA va a hacerle todas las tareas al estudiante entonces insisto no deje tareas que la IA puede hacer deje tareas de análisis deje tareas de lógica deje tareas yo podría a los estudiantes decía bueno hágame en un software que haga esto esto y esto y otro que vaya entonces vayan ustedes a tal parte en Mocoa para que levanten la información eso no lo hace la inteligencia artificial bueno entonces no queda más sino agradecerle a ti Leonel por la invitación sabe que pueden contar conmigo de hecho aprovechamos esta semana que teníamos un receso pero siempre se va a generar un pequeño espacio para charlar y compartir con la gente que si de esto de todos los que participan uno dos o tres o cuatro o cinco se interesan eso ya es ganancia invitarlos invitarlos a que se conecten y que y que les haya generado dudas me encanta cuando la gente queda con dudas que queda voy a investigar a ver qué pasa voy a cacharrear a ver qué pasa entonces no solamente agradecerle a Leonel por la invitación y a todos los que han estado conectados no 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 Gracias.